¡Bien! El fondo Vale el remate Que no pudo ser Que terminó quedando en la arquera Bocha en el área Van a tirar al center No pueden Allí viene nuevamente Van a rescatarse Puede venir el bochazo Termina sacando Toledo Responde la arquerita del verde Allí se le muestra Se haga zapa La arquerita del verde 3, 2, 1 Y gol de regatas En el penal Igualdad del marcador, Maxi Así es, Nico Y qué lástima Porque venía siendo mejor camioneros En el transcurso del partido Pero bueno Llegó el empate de regatas Que no lo merecía Por el momento Pero bueno Las cosas están igualadas Uno a uno, Nico Y vamos a ver Cómo reacciona Lo anímico camionero Se viene regatas Persector izquierdo La vienen cercando el camino Con el pie Termina despejando El peligro Toledo Para que vaya Sotero Terminan trabando Allí gana La autora del único gol Por ahora Del verde Va a toda velocidad La número 18 Va adelante Con mucho campo Por recorrer Va a meter el Sablazo Allí No la puede desviar Moyano Para que venga controlando Sánchez Marca encima Tiene que retroceder Cardoso Buen giro De la número 27 Ya se le empieza a mostrar Llegros Viene para Moyano Moyano que no puede dominar Si dominaba Se venía por el sector izquierdo Pero finalmente Termina la pelota Para Llegros Al número 47 Quiere rematar El bochazo Se le termina yendo No lo encuentro Buscando otro pie Nuevamente La 10 Moreno Buen estallon Tiene que dar a la bocha Allí lo hace Buena ejecución Con el remate Y otra vez Con el pie La arquerita Herken Reder Este es el bochazo Para la número 26 La 26 Es Moreno A Jelen Se viene Moreno Empieza a levantar la cabeza Se le empiezan a mostrar La empiezan a pedir Allí va la pelota Para Moreno Termina sobrando la bocha Y dentro del área Viene el remate Muy cerca De revés Le venía pegando La número 24 Roldán Se empieza a mostrar Cardoso Es buena la jugada Que viene proponiendo La número 26 Moreno Jelen Termina quedando por la izquierda El remate Moyando que debía Y otra vez en la línea Otra vez la arquera Este es un duelo De arqueritas Termina cobrando infracción El juez Sigue Cardoso con la pelota Se mete al área Se mete el palazo Puede ser Llegro Que no puede Termina quedando la pelota Se va por arriba La bocha Final Del encuentro Suena la chicharra Partido que terminó 1-1 Entre camioneros Y regatas De Avellaneda En esta fecha 8 Tira Rolda 1 Zona de 3 El gol del verde Lo señaló Baizotelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!